La paranoia es una de las principales secuelas que ha dejado la pandemia del COVID en algunos ciudadanos, explican psicólogos. Muchas veces cuando después de tener COVID nos estamos planteando la posibilidad de volver a tener y esa idea resurge en nuestra cabeza. Entonces nos genera mucha ansiedad, experimentamos taquicardia, experimentamos diferentes sintomatologías que nos llevan a pensar, ¿realmente puedo vivir mi vida como antes? Y entonces ante esta incertidumbre surge la pregunta ¿qué hacer? Y lo principal de hecho debería ser visitar a un especialista. Es evidente que podemos generar un posible trastorno de ansiedad generalizado, eso es una de las posibilidades en el caso más grave, por así decirlo, pero sí es cierto que la paranoia, los ciertos síntomas de ansiedad, las diferentes crisis de incertidumbre, realmente van a venir a generar diferentes sintomatologías psicosomáticas que se van a ver reflejadas en el cuerpo. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, diferentes enfermedades que no posiblemente teníamos, pero las estamos mostrando por el nivel elevado de ansiedad que tenemos. La idea suicidas es otro de los padecimientos en la etapa post-COVID según el experto. Muchas veces podemos tener de idea suicida porque no sabemos exactamente que nos estamos enfrentando y debido a la gravedad del caso podemos experimentar esto, hasta lo que es los diferentes trastornos de sueño, insomnio, ansiedad generalizado, factores psicosomáticos que se van a ver afectados en nuestro cuerpo, tos, diferentes sintomatologías de dolor, gripe, incluso podemos hasta experimentar dolores psicosomáticos en la piel o en las partes del cuerpo, en los músculos que se pueden ver afectados. En la más reciente semana, el MINSA registra del 19 al 26 de octubre un total de 398 casos positivos de coronavirus. Noticias 12, Darle Tellez.